Ya he dado de desayunar a los niños, he preparado su comida y he confirmado que Kaylen, además de la amiga de nuestro hijo de 13 años, es algo más que amiga. ¡Bum! Soy la mejor. ¿Qué tienes tú para mí, señor Lamontén? ¡Venga! ¿Cómo estás de apetito? Tenemos mesa esta noche en el italiano nuevo. ¡Oh, un italiano! ¿Sí? ¿Esta noche? Sí, es nuestra noche. Ah, escucha, esta mañana ha aparecido otro cadáver en el parque de Rock Creek. Bueno, entonces nada. Ah, oye, espera. Podría hacer algunos cambios. Con suerte. No, no hace falta. Pero ¿puedes confirmarme una cosa? Para descartar que me esté volviendo loco. Has cargado con mucho desde que volvimos. Demasiado. Eres una super mamá y los chicos están genial. Pero... Ah... Estás hablando de nosotros. Sí. Algo así. Vale, mira, solo... Dame una oportunidad, ¿vale? Para compensarte. Y lo haré. Te lo juro. Vale. Sí. Que tengas un buen día. Gracias.